El color en la práctica, parte 1 Ahora que ya hemos aprendido algo más acerca del color, vamos a revisar algunos casos prácticos acerca de su uso en la fotografía. Policromía Esta es la primera fotografía que nosotros podemos tomar al llegar a una ciudad. No hay una elaboración deliberada del color, hay simplemente un registro de una situación en particular. Con lo que los planteos de color pasan a ser casi inexistentes. Hay tantos colores que no hay un juego entre ellos, están todos presentes. Como si están todos, no está ninguno tomando un rol preponderante. En esta otra imagen podemos encontrar que hay colores saturados. Es decir, los objetos que están fotografiados en esta vidriera, todos han sido fabricados con colores muy saturados. Si hay un esquema de color interno para cada objeto, pero el conjunto de los objetos que están representados no tiene ninguna narrativa. Es totalmente al azar. Tampoco estamos diciendo nada sobre el color. Lo mismo que aquí, en estas botellas. Si bien cada botella tiene un esquema de color, cada etiqueta tiene un esquema de color desarrollado por el diseñador de la etiqueta. Por ejemplo, a la derecha, la botella verde está contrastando con la tapa roja y el color rojo se repite en la etiqueta que dice JB contra un fondo amarillo. Ahí hay un esquema de color y una intencionalidad. Pero eso es dentro del diseño de la propia botella. Cuando nosotros miramos el conjunto de esta imagen, no alcanzamos a encontrar ninguna intencionalidad. Podemos decir aquí también, como en la primera imagen que vimos, que hay tantos colores que no hay ninguno. Están todos los colores posibles y entonces no hay ningún juego inteligente con el color. No hay ninguna intención con el color. Objetos blancos. Otro caso interesante relativo al color es el de los objetos blancos. Decimos que un objeto es blanco cuando está iluminado por luz neutral blanca y cuando está pintado de blanco o es de un material que consideramos blanco. Este es un ejemplo, la puerta de un barco iluminada por la luz del sol. Objetos neutros. Aquí tenemos otro ejemplo similar. Una cámara fotográfica negra y plateada, iluminada por el flash de estudio. Foto en la que observamos que sus tonos son neutrales. Pero si ustedes empiezan a mirar con detenimiento, van a ver que hay zonas de los tonos neutros que presentan una relativa coloración. Por ejemplo, esta parte aquí a la derecha de la imagen tiene un tono más cálido. Aquí hay unos reflejos azulados. Y por supuesto, si nosotros le quitamos todo el color a la imagen, la vamos a convertir en una fotografía blanco y negro. Vean aquí como quitamos la saturación y tenemos una fotografía absolutamente blanco y negro. Mientras que si restauramos a su valor original la saturación, vamos a encontrar una fotografía neutra, pero con pequeños matices de color que nos dan la idea de que se trata de una fotografía justamente en color. ¿Cómo saber si un blanco es realmente blanco? Bien, aquí tenemos el caso de un flash de estudio apuntando a un fondo blanco. Si pasamos al módulo de revelado, vamos a tomar la herramienta del gotero y vemos que este blanco en realidad tiene un exceso de azul de alrededor de un 3%. Esto significa entonces que una pequeña desviación en el color de la fotografía de un objeto neutro se percibe inmediatamente. Mientras que un cambio de esta misma magnitud en una fotografía a todo color no se va a percibir con tanta facilidad. En esta foto vemos como la luz blanca del día ilumina la parte izquierda de la foto. Mientras que en el lado derecho, esta misma luz del día, luego de rebotar contra el piso de color madera, le da a las zonas blancas un matiz cálido. En situaciones como estas, tenemos que tener en cuenta entonces el rebote de la luz sobre superficies de color que puede llegar a teñir las sombras de nuestra fotografía. Colores complementarios. Observen aquí la vibración de dos colores complementarios entre sí, como son el azul y el amarillo, situados en los extremos de la rueda de colores. Y como esta combinación de colores agrega una vibración de color a esta fotografía. Si nosotros convertimos ese color azul en color magenta mediante la edición, estos colores dejan de ser complementarios. Pasarían a ser un poco, no del todo adyacentes, pero a estar más cercanos en la rueda de colores. Y entonces la sensación de contraste de color no es tan intensa como cuando tenemos el azul contrastando con el amarillo como colores complementarios de esta fotografía. Aquí se produce otra situación complementaria. La estructura de madera amarilla contrasta con el cielo azul. También tienen tonalidad amarilla los troncos situados hacia la derecha y la propia arena. De forma que la vibración de color aquí es solamente entre dos colores. Aquí se aprecia un esquema de color, una vibración construida alrededor de estos dos colores que hacen la fotografía más clara y más fácil de leer. Aquí tenemos un contraste complementario entre el verde y el magenta, pero con baja saturación. No es necesario que los contrastes complementarios sean absolutamente saturados. Los contrastes pueden estar en un nivel bajo de saturación y ahí también va a funcionar el tema de la complementaridad. Por supuesto, de una manera más sutil y más suave. Aquí volvemos a una complementaridad más saturada entre el fondo rojizo y las viseras cyan de este flash de estudio. Además del contraste de valor entre la luz del flash y el borde negro de la fotografía, hay un contraste de color entre el cyan y el rojo. De forma que hay un doble contraste. Se suma el contraste de valor, es decir, el contraste de intensidad, con el contraste de color. Por eso es una fotografía que también tiene una gran vibración que se percibe en el centro como contraste de color y del centro a la periferia como contraste de valor. Aquí nos encontramos un contraste de color complementario intenso entre la hoja de pasto desenfocada que está sobre el lado derecho y la prenda de la modelo que tiene un color magenta. Entre ambos se establece un diálogo de color que estructura la fotografía y ese contraste de color se cruza con la línea de la mirada del perro que mira hacia la derecha. De forma que los contrastes de color también pueden interactuar con las otras estructuras formales. Aquí aparecería un tercer color que no tiene mucha preponderancia que sería el color marrón del perro y de los árboles y que de alguna manera empieza a sugerir la idea del contraste de la tríada que vamos a ver ahora. Colores triádicos. El contraste triádico utiliza tres colores equidistantes en la rueda de colores. Aquí el azul, el verde y el rojo, en este caso un poquito desplazado. La idea del contraste triádico es siempre la de un equilibrio y la de una solidez en la imagen y evita una situación tan fuerte como la del contraste de los colores complementarios. En los colores triádicos hay una sensación de contraste y de armonía a la vez. En esta foto yo elegí, a partir de un objeto que presentaba en sí mismo un contraste de tipo complementario entre cyan y rojo, como es esta computadora, elegí, digo, agregar un tercer color en el fondo, que era un color verde, para lograr un contraste triádico, en el cual este fondo contrastara con el rojo de la carcasa del equipo y también con el cyan del display, de forma de lograr un contraste que también involucrase armonía. Esta imagen también presenta un contraste basado en la triada del naranja, el verde y el azul. Pero vamos a tratar de editar un poquito esta foto para acentuar los efectos. Ven que corregimos un poco exposición, aumentamos intensidad y tenemos muy destacada la saturación naranja, la saturación del cielo y poco destacada la saturación del pasto y del verde. De forma que vamos a intervenir con el dispositivo de arrastre sobre el color y vamos a hacer clic aquí y fíjense cómo vamos a aumentar la saturación del verde, del pasto. Esta es una forma en la que nosotros estamos recurriendo al software para hacer los colores de la triada aún más efectivos. También podemos recurrir al tono, al ajuste interactivo de tono y vamos a quitarle algo de verde a este naranja para que sea más puro. Mientras que nos vamos con el ajuste de tono al verde ahora, con el ajuste interactivo de tono para tratar de que este verde sea también más intenso. Aumentamos la saturación del verde y también, si ustedes quieren, podemos quitar la luminancia del azul. Vamos a encuadrar un poco. Aquí hemos logrado un contraste más efectivo, llevando los colores de la triada a una posición más equidistante entre ellos, lo que nos permite este tipo de contraste que es intenso y equilibrado al mismo tiempo.